En contacto con nosotros el Intendente del Departamento de Luján de Cuyo, Sebastián Bragañolo, a quien saludamos y le agradecemos el tiempo que nos brinda. Intendente, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo desde Hola Mendoza, aquí en Canal 7. ¿Cómo está usted? Buenos días, el placer es mío. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, nos llamó un poco la atención y queríamos charlar con usted sobre este anuncio que se hizo en la jornada de ayer. Primero, ratificar esta data que usted tenía, que ustedes manejan, que Luján es la tierra más elegida por los inversores, o al menos aquellos que proyectan alguna tarea a futuro, y tras detectar esto, ustedes buscan impulsar justamente a esos que deciden emprender algo. Bueno, sí, la verdad que el dato no es nuestro, es provincial, lo mencionó la provincia en todo lo que fue el combo de todos los paquetes de Mendoza Activa, de todas las inversiones que hubieron en ese programa, solo Luján, que fue el primero, el que sigue tiene un poquito menos de la mitad de Luján, o sea, prácticamente doblamos al segundo en inversión privada, esto es dinero que llegó al municipio para generar trabajo, y solo Luján, que es el primero, como les decía, tuvo más inversión privada que otros 11 departamentos juntos entre sí. Esto habla de lo atractivo que está haciendo el departamento para los inversores, y la idea es desde el municipio poder apalancar esto, para que acelerarlo aún más, y para que nos convirtamos en el atractivo de las inversiones para Mendoza. Así que bueno, hemos sumado una serie de medidas inéditas, históricas, que no son circunstanciales. Una de ellas, por ejemplo, es que nunca más Luján se va a pagar por la habilitación de un comercio. Antes vos tenías que pagar para ir a habitar un comercio, bueno, eliminamos completamente esta tasa. Vas a habilitar una librería, un kiosco, un mini supermercadito chiquito, todo eso queda esa tasa eliminada y lo que vos pagás como un 100% de habilitación, que en algún caso eran 80, 100, 150 mil pesos, según la cantidad de metros, no se paga nada. De todas maneras, hay una inspección, supongo yo que se va a hacer, pero no se va a pagar. Es así, se mantiene, digamos, el trámite, pero sin tener que pagar bonar. Exactamente, y a su vez, en los que son pequeños comercios, vamos a habilitarlos entre 24 y 48 horas. Esto también es inédito. Estamos acostumbrados a un estado complejo, burocrático, que te hace la vida imposible cada vez que vas a llevar un trámite, que vas con todos los papeles y siempre te falta uno. Bueno, la idea es romper con eso. Obviamente cuesta, es un camino a largo plazo, pero esto tiene que ver. Entonces, no se paga más por la habilitación del comercio y a los comercios minoristas, el concluido es habilitar los 24 y 48 horas, siempre y cuarto, obviamente, tenga todo en regla. Para lo que depende del comercio. Y lo segundo, me parece también súper relevante, hemos eliminado 64 tasas, por las cuales el vecino pagaba, comerciante, vecino, nos sentamos y dijimos, bueno, ¿qué es lo que estamos cobrando? ¿Cuáles son las tasas que hay? Y la verdad que habían tasas irrisorias. ¿Como cuál, por ejemplo? Vas a la municipalidad, querés presentar un papel para pedir algo, antes de presentar el papel tenías que ir a la caja a pagar para poder presentar el papel. Eso no pasa más. Querías pedir una inspección sanitaria, tenías que ir a la municipalidad a pagar, eso no pasa más. Llevabas a tu perro a castrar a zoonosis, tenías que ir, eso no pasa más. Hay 64 instancias de esas que las anulamos directamente. No es que dijimos, bueno, cobremos menos, anulémosla, le complican la vida al vecino, le hace correcto una mañana. La más importante es la anulación del pago de la habitación de comercio. Y a su vez hemos sumado 7 medidas más para atraer estas inversiones. Una es, por ejemplo, todos los venezolanos habrán visto la enorme recuperación de espacios públicos que estamos llevando a Luján, lo que era el barco, que ahora es el parque urbano de Luján, la plaza de los niños, el parque ferry. Eran esos lugares oscuros de Luján que hoy, gracias al espacio público, empiezan a estar iluminados. Bueno, todos quienes inviertan alrededor, haciendo un edificio, tirando una casa de adobe y haciendo una casa nueva, o instalando un comercio, un restaurante, van a tener descuentos. Tenemos el 50% en los aforos de construcción, en los aportes que tienen que ser por agua y cloaca, y en las tasas comerciales por 12 o 24 meses, según el rubro. La idea es levantar toda esa zona, el Estado con una inversión pública de calidad, y el privado acompañando con la generación de empleo que se empieza a dar en esos lugares. Le sumamos más cosas a esto. Quienes tomen, pero los comercios, que tomen personal a través del programa Enlace o Enlazados, que es el programa de capacitación, y déjense personal efectivo, los comercios minoristas que hagan esto a través de la oficina municipal, van a tener un descuento de tasa entre el 50 y el 100% durante los próximos 24 meses, apuntando a generar empleo, y que este programa que ya de por sí es bueno, poder apalancarlo más. Emprendedores también, vamos a todos los emprendedores jóvenes, entre 18 y 29 años, que tienen un tributo de primera, segunda y tercera categoría, van a tener descuento en las tasas municipales de su comercio de entre el 50 y el 100% durante 24 meses. Claro, porque por ahí cuesta mucho, no empezar siendo monotributista y encima tener que pagar todas esas tasas, suele ser una traba, o al menos un desaliento a hacerlo. En este caso, suena bastante bien para aquellos que trabajan de esa manera, que son muchos además. Exactamente, y aparte la idea es que acompañarlos en todo el proceso. Tenemos una medida más que venimos desarrollando, pero que es parte, son complementarias todas. Todos los microemprendedores, aquel que quiera arrancar con su pequeño trabajo de jardinería, con una pequeña maquinita para poder estampar vasos, sublimar, bueno, hay múltiples pequeños emprendimientos. Bueno, a través del programa Luján Cree en Vos, vamos a nosotros comprarle las herramientas a 300 emprendedores, que después la van a ir devolviendo a lo largo de 24 meses a tasa cero, es simplemente el compromiso de que implica también poder devolver eso. Y a esos emprendedores los ayudamos a que tengan su monotributo, que puedan facturar, que estén en regla, y a su vez le descontamos la tasa de comercio que tienen que pagar. Entonces, acompáñalos desde el principio hasta el final del proceso, que esa persona que necesita tener una salida económica la pueda tener. Intendente, ¿y entienden que esto no afectará la recaudación? ¿O cómo en todo caso afecta? ¿O cómo tienen previsto suplir, si es que es necesario suplir la recaudación que surge de todo esto que usted nos comenta? Bueno, sí, sin dudas que tiene alguna afectación, pero es un trabajo que ya venimos haciendo previamente. Luján, hoy debe ser el municipio más ordenado de la provincia, hemos tenido una reducción del gasto corriente, gasto corriente para el vecino común, es lo que el vecino pagaba las tasas, el municipio gastaba prácticamente en prender y apagar la luz. No sabía ni en una obra ni en un servicio. Ese gasto era enorme. Lo hemos reducido hoy, hoy Luján es el municipio de Mendoza, está entre los dos municipios de Mendoza con menos gasto corriente de la provincia. Nos ha permitido aumentar el gasto de capital, esto es el gasto en obra o en la compra de un bien, que es lo que verdaderamente el vecino percibe, del 3% que era el 2015 al 28% que es ahora. Digo, sí, pero este orden del Estado, que es decir, hemos cuidado en tener un Estado liviano, que no le cueste al vecino, hemos tenido una reducción de personal de 25%. Yo tengo prácticamente, hay entre 200 y 250 empleos menos de que asumí. Se tienen que jubilar 10 personas en Luján para que recién ingrese una. Y venimos respetando eso. Entonces, ese esfuerzo y ese ahorro, obviamente permite poder hacer este esfuerzo, tanto para los vecinos como para los empleados, que también, a pesar de toda esta reducción, seguimos haciendo el esfuerzo con las categorías más altas de Mendoza. Digo, tener menos gente, bien remunerada, capacitarla, un Estado liviano, y a los ojos de los vecinos, comerciantes y emprendedores, poder acompañarlos en este proceso con todas estas medidas. Intendente, le agradecemos el contacto, le mandamos un gran saludo, que tenga una buena jornada. No, por favor, gracias a ustedes, a disposición. Bye.